Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse Y espero que se esté grabando todo bien porque he cambiado el setup Hoy tendría que... ayer tendría que haber tenido un video Perdón, mil perdones, en serio, porque no pude... no pude traerles el episodio hoy Saluden a la puerta Nada, lo grabé mal a una baja calidad porque estaba haciendo unas pruebas y yo que soy tonto Así que lamentablemente no podrán tener un episodio muy completo que les traje Voy a tratar de explicar todo lo que hice en ese episodio Hice estas dos máquinas del Alien vs Predator Que uno es el más sencillo, que es este que les trae ahora, que no creo que se me pierda El setup transformer Que hice dos porque sabía que iba a necesitar uno después Que se hace con coperingos, un bloque de hierro y reguladores Un regulador Que el regulador se craftea así Que para hacer un diodo, un diodo, un resistor y un coperingos Para hacer el diodo se necesita silicona, carbono y coperingos Y para hacer... Para hacer lo otro, que me pierdo Para hacer el resistor se necesita dos coperingos y un carbón Que son cuatro de carbón, del carbón que conseguimos normalmente Eso para hacer el setup transformer Y para hacer esta maquinita que tenemos aquí Estuve tres horas antes de la grabación Una grabación que no salió, vuelvo a repetir Para hacer todo esto Esto es lo que digo recién, que es el transistor Y después todas estas cosas Que son un jaleo tremendo De crafteo Lo cual me da muchísima, muchísima bronca Porque no puedo mostrarles a fondo como se craftea cada cosa Pero bueno En siguientes episodios les voy a mostrar crafteos con esta maquina Que es el assembler Que es una maquina de crafteo Una mesa de crafteo, maquina de crafteo ¿Por qué? Les voy a mostrar Creo que era una patata cocida y trigo Para lo que voy a hacer Voy a hacerles una muestra simple De cómo funciona esa maquina Para que ustedes entiendan El verdadero poder Que tenemos nosotros ahora Necesito trigo Trigo, perfecto Con el trigo lo que voy a hacer ahora es Por cierto, quité esta parte de aquí Por el lag No fue la mejor idea Porque yo Hacía el truquito de colarme por esta puerta Y por cierto Maté una reina Una reina alien Xenomorph Creo que se llaman La nave espacial Conseguí un montón de niveles de experiencia Y me reparé la armadura Solo repararla Porque no me dio para más Pero bueno Entramos al asamblador Buscamos aquí lo que queremos craftear El de arriba de todo Queda marcado Y como pueden ver Vamos a los doritos Se pueden craftear doritos Necesito cuatro de trigo Esperen Que eso es fácil de resolver Creo que tengo que tener trigo en algún lado ¿No? A ver Ahora es el momento Donde no tengo que trigo Y me estoy cagando en todo Vale ¿Me estás diciendo que no tengo Trigo? O sea Que Miren Es muy sencillo Si no tengo trigo Lo único que hay que hacer Es conseguir una semilla De esta no Que no me No quiero algo No quiero algo en este Minecraft Pues lo tiro al pozo Y al pozo que se da Uy La has dicho también ¡Ostras! Uno de estos Pues me quiero Mira las semillas Las agarré otra vez ¿Qué va a hacer, no? ¿Cómo llevo ese monomorfa ahí abajo? Eh Una semillita de trigo Vamos No pido mucho Eso 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 Muy bien Y ahora Agarramos Por cierto Las plantaciones de Enderpearl Para que se den cuenta El tiempo que llevo jugado A este Minecraft ¿Vale? Que no es poco precisamente Agarramos Necesito huesos Bones Perfecto Tengo una cantidad de huesos Y más polvo de hueso por aquí Esto simplemente es para mostrarles Cómo funciona en la máquina Tendría que haberlo preparado esto Antes de empezar el episodio Pero dije Mira Mañana me tengo que levantar temprano No voy a poder grabar temprano Son las 9.29 Para mañana Esto lo dejo pregrabado ¿Sabes? Después me voy a jagar Unas Rankeds de LOL Que me está yendo espectacularmente bien Que estoy contento Eh Yo pensaba que era muy malo Sigo siendo muy malo Pero no tan malo Como pensé que era ¿Vale? Agarramos esto Y conseguimos tribu Piqui, piqui, piqui Piqui ¿Vale? Plantamos Piqui, 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 piqui Y vamos a plantar Lo que estaba aquí antes Que era Las semillas estas Del mod tan importante Que tenemos Que por cierto Dentro de poco Voy a tener que pasar Por ese huerto Volver a pasar Toda la maquinaria De mi six pack Y volver a obtener las cosas Esto lo tiro por aquí Y esto de aquí Lo tengo que apagar Volver a Perdón Es que tengo puesto Lo de magnetismo Porque a veces explota Un sector de la casa Por X razones No No les voy a decir Por qué Es que explota Una parte Totalmente grande De la casa Vale Pero tengan en cuenta Que hay explosiones Fuera de cámara Y yo no puedo hacer Nada al respecto Para A ver ¿Qué pasó aquí? Que últimamente ¿Qué cambio hubo aquí? Para que siga la serie Hubo un cambio Muy importante Ahí Así que Fuimos en el episodio Anterior Sin más no recuerdo Una dimensión nueva Que estaba lleno De aliens Me gustaría volver Sí Con otro tipo De armadura ¿Por qué? Porque Estuve un poco Fuera de cámaras En ese lugar Y fue un poco Loco lo que pasó Vale Vamos a tirar Las semillas Y el popó Y vamos a Agarrar los doritos ¿Ven? Doritos Que está marcado Bueno Lo busca directamente Dentro del inventario No hace falta Que lo tengamos aquí Y dice Trigo 4 de 4 Patata cocida 4 de 4 Y se necesitan 8 De 8 materiales 100% completo Y nosotros pedimos Que lo haga por 1 Ahí lo hizo Y tenemos 4 doritos No sé por qué hace 4 Pero bueno Y tenemos Los doritos Que esto se come Y me da Nada Pues bueno Tenemos doritos Chicos Después hay otro tipo De doritos Que creo que Me darán algo No sé Pero bueno La segunda máquina Que craftee Fuera de Fuera de cámaras Tendría ser Esta la craftee Dentro de cámaras Pero Se perdió esa parte De la grabación Así que Vamos a activar esto Subimos Y tenemos Esto de aquí Que es un materializador Que en este momento Tiene un mini bucket De IC2UU Matter De UU Matter Vale Que es la UU Matter Pues por el momento Nada Vale Es Una batería Un líquido Que sirve como energía Para el mod Esta máquina Ahora les muestro Cómo se craftea Es también un rollo De aquí se me fueron La mayoría De los diamantes Ahora les muestro El cofre Donde tenía Discosas Que lamentablemente Desaparecieron muchas Vale Y ahora no sé Donde está esto Creo que es esto Esto era El nombre de esta cosa Era Materializador Y además Se escucha la máquina De arriba A todo momento ¿Sabes? Gasta el materializador El materializador Se hace con Un El cristal de la patrón Dos circuitos avanzados Dos máquinas avanzadas Que ya saben Que son difíciles de hacer Pero el circuito avanzado Se come tus diamantes Por el cristal de energía Que el cristal de energía Se hace así Y el polvo de diamantes Se hace así Con cuatro diamantes Vale Para que se den una idea De los recursos Minerales Del Minecraft normal Que tengo esto Me queda esto Si ustedes recuerdan Estaba hasta aquí Lleno De bloques En su momento Vale La materia Uh Es esto No sé cuánto Tiene un Mil milibuckets O sea que Conseguí un milibucket De Hoy va Pero es O sea Es muchísimo Es muchísimo Lo que tiene que estar Esto procesando No Si, si Un milibucket Mil milibuckets Creo que es Un Un coso Se hace con esta Esta Cosa que cuando Tú metes porquería Aquí dentro Como por ejemplo Los heces Se las Trabaja Las compacta Y las transforma En esto que está aquí Que es chatarra Hay un porcentaje Hay un porcentaje de efectividad De que te salga De que te salga la chatarra Agarras la chatarra La metes así Aquí Haces Creo que en mueve era Si Y te sale Y te sale una caja De chatarra Que te puede dar Cosas X Esperen Esto se está grabando La calidad que se tiene que ir grabando Uff 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 Uy dios mío Que casi la acabo Eh Metemos esto aquí Lo que hace Bueno Olviden lo que han visto Ustedes no han visto Ponemos esto aquí Lo que hace Esto es Con energía Que para que haya energía Necesito dormir Llevo a la cama Por cierto Voy a ponerla aquí Ahora les voy a explicar Por qué Porque ya tengo puesto Lo que es la parte de arriba De la casa No sé si han visto En el episodio anterior Que sería el episodio 74 Disculpen por el ruido Vale Me llevo esto Miremos aquí Como pueden ver Esto ahora Está procesando El resto Va a comerse esto Y va A ir cambiando Energía Uyumatter Vale Después Con eso Este cristal de memoria Que Tiene cargado No me de esos sustos Cariño Que me muero Vale Aquí está El cristal de memoria Con este cristal de memoria Que tengo aquí Que tiene cargado Un diamante Va a pasar A otra máquina Nosotros tenemos Guardado el diamante Aquí Por cierto Que es en el almacén De patrones Que lo crafteamos En el episodio anterior Y Vamos a poder Craftear con otra máquina Diamantes infinitos A partir de chatarra O sea A partir de piedra Vale Que es la piedra Que vamos a ir extrayendo Nosotros De Aquí abajo Problema En que lo voy a empezar A hacer a mano Esto Porque como pueden ver Es Muy lento Vamos a empezar En este episodio Es extremadamente lento Como lo hace Esto Sé que Hay Formas mejores De hacer generadores Uy Tengo hipo De hacer generadores Solar Eh Hola Perdón Estoy O estoy dormido Vale No han visto nada Por segunda vez Vale El tema Eh Eso es lo que hace La chatarra Eh Para eso Queríamos la chatarra Ahora Yo me voy Para la casa Eh Está bien Que esto Gaste energía Pero tampoco La apagada Vale Creo que Acabo de cargar El taladro Vale Necesito Más energía Y eso Lo voy a dejar Apagado Por el momento Vamos a subir A la vieja usanza Eh Voy a hacer Otro directo Esto lo voy a Metir en directo Aunque sea En episodios cortos Lo voy a empezar A emitir en directo Porque hay una Un nuevo Bueno Un youtuber Medio famoso Publicó Que es más Rentable Publicarlo en directo Porque sale Noticias de youtube O algo por el estilo Cada una De las grabaciones Que se tienen Che Va bastante fluido ¿No? No es normal Que me vaya tan fluido El minecraft A mi Siento que algo Estoy haciendo mal Me va demasiado bien Algo Algo estoy rompiendo ¿Saben? Vale Venimos aquí Voy a empezar A hacer mapas Otra vez Quédese Tranquilo Ah Por cierto Este señor Que está aquí Se me cayó a mí De ahí arriba ¿Cómo hago? Me lo llevo con esto Ven aquí pequeño Nos vamos Perfecto ¿Y cómo ¿Cómo se llama esto? Skullcrow Skullcrow Es espantapájaros Por cierto Vale Después Supuestamente En el canal secundario Que voy a dejarles Voy a tratar De dejarles El link Abajo en la descripción Van a ver Un arranque ¿Vale? De League of Legends ¿Por qué? Porque La verdad Las arranques Están saliendo Bastante bonitas Y me están dando Ganas De Subirlas Me olvidé Que tengo que ir A buscar la madera Entonces este tipo Aquí No se va a caer Porque creo que No se tira Por el borde Pero vamos A dejarlo Ahí ¿Por qué Me sigue? O sea Bueno Quédate parado ¿No? A ver Sentado Aquí no me sigue Cabrones Cachondíe macho No creo No creo No creo Saben que Con la suerte Que Vale Supongamos Que no se va a tirar Vale Si subimos Ahí No está Lamentablemente Nuestro amigo Scari Haré otro No se que Es el mas difícil De hacer De los que tengo Hasta el momento Pero Scari Habrá muerto Estampado Contra el suelo El tema Che Lo de la caña de azúcar Creo que me pasé En su momento ¿No? Puede ser mas largo Vamos a agarrar La madera de acacia Que es este arbolito Que tenemos aquí ¿Por qué? Una acacia Porque resulta que Con este pack de texturas Tiene un tono de negruzco Ah Por cierto Voy a hacer un pequeño intervalo Porque tengo que subir algo A A youtube Y van a hacer Lo grabo después de esto Es que Tengo al fin subido El mapa De Terraria La serie anterior a esta Muchos Muchos Me la habían pedido Hace meses ¿Qué pasa? No Tuve El Tiempo Para dejar La computadora Tranquila O no Me he dado El tiempo Para dejar La computadora Tranquila Y poner a hacer Ese proceso ¿Saben? Che Lo de la hecha esta Como que no ¿No? Y Hoy lo hice Hoy a la mañana Lo hice Deje descansando La computadora Me fui a dormir Una larga siesta Que Estoy como mas cansado En estos días Y no se porque Y Bueno Eso Simplemente eso Van a tener El mapa De Terraria Craft El pack De mods Ya lo había Subido Eso si Voy a dejar Abajo Una aclaración Y lo repito En este video Para los que Lleguen a este punto Voy a dejar Abajo Una aclaración Que es que Terraria Craft Para que les ande Bien Se pueden quitar Mods Pero para que Les ande A muchos Lo van a tener Que quitar Un par de mods Que yo he quitado En la serie ¿Por qué? No es que den Incompatibilidades Pero son mods Molestos ¿Vale? Y me di cuenta A lo largo de la serie Que había mods Que no necesitaba Mods que agregué Papapapá Pum 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 Y el pack de mods Está subido Sin muchas modificaciones Está el draconic Que lo puse En esta serie Que no lo completé En esa serie Hay otro mod más Que tampoco Completé En esa serie Pero para los que Quieran seguir jugando En el mapa Ahí la tienen Yo no tengo Ningún problema En que graben Si hay alguien Que graba La verdad No 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 me molesta Avisen Avisen también Que lo están grabando De la base De mi mapa Porque recuerden Que son Cien O no sé Cuántos capítulos Son De serie ¿Saben? Y Y la verdad Me sentiría Un poquito mal Si alguien Viniese Y dijese Yo me mandé Todo esto Porque este trabajo Lo hice Y la verdad No me gustaría Que alguien Se atribuya Mi trabajo A él mismo ¿Vale? Voy a llevarme Arcilla Tintada De negro Que es De la nave Espacial ¿Por qué? Porque La verdad Cuando se ponió La reina Alien Fuera de Fuera de Cámara Reventó Bastante Voy a Voy a Es un pequeño inconveniente Esto no se supone Voy a tener que probarlo después Se supone Que eso Me tendría que llevar Arriba Y quiero ver Si esto Ya está A la mitad Voy a hacer También unas paradas Como un micro ascensor De saltos Con eso De ahí Para poder ir poniendo De esas De esas cosas De esos Como saltadores Uno encima del otro Y poder llegar a la casa Saltando Tengo miedo De que Que dejé En la parte de arriba De la casa Tendría que haberlo dejado Con los hermanos Si La caí Si Normal Muy normal En mi Como no iba a ser normal Seguimos subiendo Vale Podría seguir haciendo Esa aldea de abajo La verdad Es Ver Y todo el progreso Que hemos hecho hasta ahora Es Impresionante Todas las partes Despintadas Obviamente Van a ser Un agujero De la leche Vale Que va a estar Después Decorado Los costados Y toda la bola Pero no termine Ni la pared Ni la serpiente Y tengo que ser Todavía otra serpiente Blanca Y eso son horas Que Le tengo que meter Más horas A este minecraft Si Porque Me gusta más Meterme con los mods O sea En construcción Sé que peco mucho De no hacer Pero Lo Lo gestiono mejor Con mods Me gusta ir construyendo Tal vez Si Hay veces Va a llegar un momento Que me va a dar el venazo Y voy a querer poner Miren Están aquí arriba No se suicide el cabrón Y Llega el momento Que me va a dar el venazo Un día me pongo Horas Y Lo termino Es ponerme a escuchar la radio Irme a farmear Y a hacerlo Pero Eso Necesito el tiempo Vale Ponemos esto Creo que no Miren Si se me pone un espantapájaros Me dio inútil El que me faltaba Sabes Me deja justo ir tranquilo Cabrón Vale Tenemos un nuevo Un nuevo Tocapelotas En la serie ¿No? Tengo una espada Que tiene tu nombre Amigo mío Vale Y uno más Y voy a ir a buscar Más madera De acá O sea Creo que nos falta mucho Si yo me tiro Vamos a hacerla bien Este me lo agarro Y Scary Lo pongo Aquí abajo Ah Y también esa Vale Adiós Asá No sé por qué Ese es el que me sigue Vale Y este Que está aquí Lo voy a llevar Y lo voy a poner Aquí No sé por qué Siempre apuntan Al mismo lado Pero Esto es Supongan que Esta cosa Está viva ¿No? Vale Para que Tenga un poquito De Se entienda Por qué Esta Lo voy a poner Aquí Uff Eres tonto Mi negro Vamos a bajar Buscar más Madera de acacia Creo que voy a sacar De allá Espero que haya ¿Ya hay madera De acacia? No Solo hay allá ¡Uy! Si caí a la lava Le voy a decir No voy a caer a la lava No voy a ser tan tonto Pero Habrán visto Señoras y señores Que la mano sube Si siempre lo será Cantidad de horas jugadas No me acuerdo conmigo No me acuerdo conmigo Minutos jugados, 3 días 47. Esto está mal, ¿no? Sí, debe estar mal. Bueno, sí, 3 días jugando Minecraft sería esto. Distancia caminada, 315 kilómetros. Distancia nadada, 8 kilómetros. Distancia caída, 5 kilómetros. Distancia escalada, 0,69 kilómetros. Raro. Distancia volada... Ostras. Distancia buceada, distancia en vagoneta, distancia en barca, distancia en cerro, distancia en caballo, skyhook. Saltos, 41240. Objetos tirados, 903. Daño causado, ostras. Daño recibido, me cago en 10. Bueno, me han dado... Y 1800 criaturas asesinadas. Me han dado... Me han dado de lo lindo en este Minecraft, ¿eh? Su madre. Ah, y esto es la pistola que saca... A ver si puedo matar a una vaca... De un balazo. Miren la bala, ¿eh? Suena... Suena como si hubiese una explosión, pero es una bala, ¿sabes? A menos que la bala explote en sí. Sé que estamos haciendo construcción simple y dura, leyendo y a buscar... Pero hace mucho que no me lo tomo más coloquial, más tranquilo el Minecraft. Quería mostrarles las cosas que crafteé en el episodio anterior, cómo funcionaba el chuletón para mí. Bueno, cómo funcionaban las cosas, qué tal, qué cual. Y quería decirles lo del mapa, que después de esto haré una mini grabación. Grabaré las dos cosas. Voy a aprovechar el hacha, que creo que tiene un uso más. Sí, tenía un uso más. Es que estas hachas se rompen, se usan... Escuchas que se rompen y sabes que tienes un uso más. Así que busco un árbol un poquito más grande. Y... Y me lo... Me lo llevo. Voy a esperar, no voy a usar el teletransportador. Voy a dejar que acumule energía solar un rato bastante largo. Y voy a ponerme a hacer el bioma de hongos. Si al bioma de hongos yo lo pongo con sombra, o sea, construyo un techo, al bioma me supongo... Ah, esto también lo hice yo. No sé para qué lo hice. Este es esta cueva, supuestamente, es la cueva que tiene... Que tendría que tener cristales. ¿Vale? No sé si lo llevé, me lo llevé, lo seguirá teniendo, ni me acuerdo. Yo me acuerdo que lo sacaba de alguna de estas cuevas. Ya, ya, ni sé. O sea, le estamos prestando bastante poca atención al frente de la casa, ¿saben? Y tendría que hacer un terrenito... Que... Que se yo, unas vallitas por ahí, quitar los árboles de aquí, hacer vallas, un patio, decorar... Eso vamos a hacerlo todo en un directo, también decorar las cosas de la casa, poner las cosas bien... Todo eso lo vamos a hacer en un directo, que lo pregrabaré... Y me quedaré con ustedes, unas 3, 4 horitas de grabación... Mínimo... Que... Que me... Me... Me gusta tener... Opiniones... ¿Vale? Poner varias encuestas... En el video... Que hay una forma de poner encuestas, pero no... Como nunca he hecho una encuesta en YouTube... No... No tengo mucha idea de cómo se hace, ¿saben? Así que... Nada, terminamos el piso de la casa... Ponemos la cama... Y acabamos el video, que ya va... 30 minutos me parece estable... He vuelto... Después de... Un... Una semanita sin... Sin subir videos a este canal... Al otro canal sí subí un video... Un video que es... Un tutorial de cómo utilizar a Cali... Es una campeona de League of Legends... Una capiola que está muy rota... Pero, ¿cuál es el problema? No he subido... He subido el video de... De cómo jugarla... Pero no la he subido el video jugándola... Que lo grabo por cuestiones de... De lag... Y... Y otras cosas fuera de... Fuera de... De la partida, ¿vale? Primero juego la partida... Todo tranquilo, si sale bien la partida... Entro a la partida grabando y explicando cómo funciona... Cómo he hecho... Cómo se ha jugado la partida y toda la bola... Eh... Si pierdo y es una partida muy interesante... Igual la subo... Si pierdo... Y no es una partida muy interesante... Pero estoy hasta la pelota de no subir video... Eh... También la subiré... Así que... Todos salen ganando... Vale... Y aquí viene la duda... ¿Esto es simétrico? Sí, es simétrico... Vale... Y la cama iría aquí... Vale... Yo voy a dormir... Mirando... Para allá... Al horizonte... ¿Qué les parece? Muy bonito... Muy bonito... Muy bonito... Muy bonito... Vale... Y... La casa... La fábrica... Está en esta dirección... Perfecto... Eh... Perfecto... Con esto... Estaba pensando... Poner un... Un montón de TNT... La verdad es que esto no lo salga... ¿No? Poner un poco de TNT... Que maravilloso... Para... 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 Para quitar... Pedra... Roca... O... Materiales... Esasquerosos... Vale... Esto me parece que... Queda así... Aquí abajo... El lava... No sé... ¿Qué voy a hacer con la lava? Porque... Ustedes imagínense... Que cuando despeje... Toda esta zona... De aquí abajo... Van a quedar... Van a quedar... Van a quedar... Males de lava... Y de petróleo... Creo que tendría que utilizarlo... Más inteligentemente... Lo hace de no sacar de esta forma... Pero... No... Sería más inteligente... Bueno... Toda la roca... Me la llevo... Porque la necesito... Para scrap... Pero... Lo más inteligente... Che... Si me dejo de quemar... Lo más inteligente... Lo más inteligente... Es venir a este costado... Por ejemplo... Y hacer tal que... Así... ¿What? O sea... ¿Por qué? No sé por qué... Vale... Che... ¿Quieres láser? ¡Uy! 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 ¿Aquí ven? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Porque yo caigo antes que el láser! Eso está muy mal... ¿No? O sea... El láser tendría que caer antes que yo... ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! La verdad está muy bonito usar esto... Así que nada chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más de... En el futuro... Con... Serpy... Casi la cago... Y la más... Un besazo... Un saludo... Y... Hasta la próxima... ¡Chao, chao!